El misterio sobre su paradero parece haber sido dilucidado tras el hallazgo, anunciado este domingo por la policía de un cuerpo dentro de un congelador en la casa de la hermana de la supuesta víctima, indicó la prensa. Yasmina Dominic tenía 23 años cuando desapareció en el año 2000. Nacida en Mala, su botica, una localidad del norte de Croacia, estudiaba en esa época en la capital Zagreb. La familia denunció la desaparición. A la policía cinco años más tarde. El sábado por la noche una mujer de 45 años fue detenida en Mala, su botica, en el marco de la investigación, declaró AFP un portavoz de la policía regional, Nenar Rizak. Suponemos que el cuerpo hallado en el congelador es el de una joven nacida en 1977 y cuya desaparición fue señalada el 16 de agosto de 2005. La policía privilegia la pista de un asesinato. Se practicará una autopsia para tener mayores elementos, según la misma fuente. Hermana, la asesina. El portavoz no dio detalles sobre la identidad de la persona detenida. Pero el domingo en la tarde la fiscalía confirmó que se trata de la hermana de la desaparecida. Esta mujer es sospechosa de haber asesinado a su hermana en el año 2000 o 2001 y de haber escondido el cadáver. En el congelador que se encontraba en un pasillo, en la planta baja de la casa, precisó un comunicado de la policía. Según la página internet de información regional de Medimurge, el cuerpo fue hallado en la casa donde vivía la hermana de la víctima con su marido y tres niños. El padre de Yasmina Dominic, fallecido hace unos años, declaró. En 2011 a la prensa que su hija le había dicho en el año 2000 que iría a trabajar en un crucero y que también planeaba vivir en París.